Tu Señor da sentido a nuestra vida, Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a Tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesucristo que es la resurrección de los hombres y que nos invita a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muchos enfermos y en la protección de Dios para que seamos alejados nosotros de las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Les invito a que ahora, al ofrecer nuestra Eucaristía, nos pongamos en las manos de Dios y reconocemos para ello nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude, para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con cariño y devoción la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor. Y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te rogamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Desde el Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes el respeto. Desde el Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más de que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el centinela la aurora. Desde el Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado. Pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu, del que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te lo amamos, Señor. Palabra de Dios. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replican, maestro, hace poco intentaban apedrearte a los judíos, ¿y vas a volver allí? Jesús contestó, no tiene el día doce horas, si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dicho esto, añadió, Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme se salvará. Jesús se refería a su muerte, en cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús le replicó claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis, y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos, vamos también nosotros, y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos tres kilómetros. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María, para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja, el Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa, consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María, donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella, y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó, ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron, ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una loza. Dice Jesús, quiten la loza. Marta, la hermana del muerto, le dice, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le dice, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la loza. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, Desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos presentes aquí en la capilla de la Casa Episcopal, queridos hermanos todos que nos siguen a través de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación alternativos, cariñoso saludo para todos. Generalmente cuando nosotros empezamos la cuaresma, decimos algo que es real, que nos preparamos a la Semana Santa. Y quizás también ponemos mucho énfasis, que es necesario hacerlo ciertamente, en la muerte del Señor, en la pasión muerte del Señor. Y obviamente también hablamos de la resurrección. Pero diera la impresión de que siempre insistimos más, y sobre todo en el imaginario cultural venezolano, muchas veces pensamos que la Semana Santa se termina el Viernes Santo, ya, con la muerte del Señor. Y sin embargo, la muerte del Señor, si no hubiera venido la resurrección, hubiera sido ciertamente un fracaso, una destrucción de toda una obra y de todo un servicio, que Jesús presentó y prestó a la vez. Presentó en nombre de Dios Padre y prestó a la humanidad. Y hoy, en este último domingo antes de la Semana Santa, la Iglesia nos coloca un poco a pensar sobre la resurrección. Hemos escuchado el relato de la resurrección de Lázaro. Hemos escuchado también un trozo de la profecía de Ezequiel, que nos habla de un espíritu nuevo de vida para aquellos que han muerto. Y también hemos recordado el hermoso trozo de la Carta a los Romanos, que nos habla de la vida según el espíritu. Y todo está centrado en un hecho fundamental, que es la resurrección. Y todo se resume en lo que al final del Evangelio de hoy nos dice el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Y por qué lo dice? Lo dice Jesús ahí a la hermana de Lázaro. No lo dice por consolarlo o consolarla. No lo dice por una especie de protocolo de condolencia, como cuando vamos a dar un saludo de condolencia, muchas veces no sabemos qué decir. Entonces, siempre le decimos palabras que son bonitas y necesarias, por otra parte, ciertamente, pero que son tradicionales. Pero el Señor dice algo, es que yo soy la resurrección de la vida y la vida. Y el diálogo con María es muy claro. Sí, nosotros sabemos que al final, pero confía en mí que yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que verdaderamente te va a garantizar que tu hermano va a resucitar, porque yo voy a ser triunfador también de la muerte. Y fíjense que esto, en cierto modo, está anunciado por el profeta Ezequiel. Cuando le dice al pueblo, hablando del futuro, yo mismo abriré sus sepulcros. Esto sucede, en cierto modo, con Lázaro. Pero después dice, y los traeré a la tierra, a la nueva tierra, y les infundiré en mi espíritu y ustedes vivirán. Dios anuncia a través del profeta que la muerte no será definitiva, sino que es la entrada a una experiencia de vida que con Jesús va a alcanzar la plenitud, precisamente porque Él es la resurrección y la vida. Y fíjense que en la Carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, que habla de la vida según el Espíritu, dice que nosotros estamos identificados con Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús dentro de los muertos habita en ustedes, el que resucitó dentro de los muertos a Cristo vivificará también sus cuerpos mortales. Es decir, participamos de la resurrección. Y hay una parte también de la Carta a los Romanos en el capítulo 6, donde Pablo nos advierte claramente que nosotros por el bautismo, ciertamente que hemos sido identificados, sepultados en la muerte de Cristo, pero ¿para qué? Para resurgir, para salir adelante, para salir de pie caminando, como lo hizo Lázaro, después que el Señor le pidió que saliera. Es decir, nos identifica con su resurrección. Y qué bonito es poder ver entonces que en este domingo ya, en vísperas de la Semana Santa, todos nosotros estamos llamados a pensar que la vida de Jesús nunca se acaba, sigue hasta la eternidad. Y que la pasión del Señor no es una destrucción de un proyecto, sino el inicio de un proyecto nuevo, de vida nueva. Y que no es un fracaso con la muerte, porque Él mismo va a vencer la muerte como lo vamos a celebrar dentro prácticamente de 15 días con la Vigilia Pascual. Cuando Él vence la oscuridad, vence el poder de la muerte y resucita para que nosotros no solamente tengamos una vida nueva, sino que la anunciemos con nuestro compromiso y nuestro testimonio, porque el Señor, por el bautismo y la confirmación, nos pide que seamos retrato vivo de Cristo resucitado. Les invito a que en esta celebración y a lo largo de este domingo y todos estos días que vienen de preparación inmediata a la Semana Santa, pues nos retratemos con la resurrección. No dejemos de pensar en la muerte, no dejemos de pensar en la pasión, pero veámoslo también como una puerta de entrada a la resurrección, para que nosotros podamos confesar que Jesucristo es la resurrección y la vida, que aparentemente fue vencido en la cruz, pero que derrotó ese sentimiento y derrotó a la muerte y derrotó al pecado y derrotó al maligno con su resurrección. Y nosotros estamos llamados a ser testigos de la resurrección. En estos días difíciles que vivimos enfrentando esta pandemia que nos obliga a resguardarnos mucho, a resguardarnos de verdad, a estar más cerca de los seres queridos en nuestros hogares, a estar cerca también de nuestros amigos, vecinos, con la oración, con el recuerdo, con la comunicación, no dejemos de pensar que tenemos la vida nueva de resucitados y que esa vida nueva nos da fuerza y esperanza. Máxime, porque tenemos también el don del Espíritu Santo, la vida según el Espíritu. Y entonces seamos nosotros transmisores de una esperanza que tiene una certeza. ¿Cuál es esa certeza? De que Jesucristo venció y porque venció nos dio a nosotros la capacidad de estar unidos a Él, victoriosos, como nos recordará también el Apocalipsis, victoriosos porque estamos con el Cordero de Dios inmolado que resucitó. Vamos a continuar esta celebración. Dentro de un momento el pan y el vino se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese cuerpo y esa sangre que fueron entregados, que fueron derramados, pero que surgieron después de la oscuridad, de la muerte para la eterna vida de resurrección. Y entonces ofrezcámonos nosotros y recordemos lo que nos dice San Pablo también que somos ofrendas vivas. Capítulo 12, versículo 1 y 2 de Romano. Somos ofrendas vivas, pero las somos no sencillamente por una especie de rito o de recuerdo, sino porque también nosotros que fuimos sepultados en la muerte de Cristo hemos resucitado por el bautismo precisamente para hacer en nuestra vida de familia, con nuestros trabajos, con nuestras angustias, con nuestras alegrías, nuestras enfermedades, con nuestra salud, ser esa ofrenda como Cristo lo hizo allá en la cruz y que completó con la glorificación, con el esplendor de la luz de la resurrección. Seamos testigos de la resurrección. Amén. Amén. Profesamos nuestra fe ante Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. sabiendo que Dios nos escucha, le presentamos nuestra oración por el Papa, por la Iglesia, para que en este tiempo de preparación ya inmediata a la Semana Santa, ayudemos a muchos a entender que estamos llamados a la vida de la resurrección, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. por tantos médicos, voluntarios, enfermeros, tantas personas que están investigando para buscar soluciones a esta pandemia y proteger la vida de tantas personas para que encuentren la fortaleza y la luz del Espíritu Santo en su trabajo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los dirigentes políticos de nuestro país, de cualquier signo que sea, que no piensen en sus mezquindades, sino que se preocupen de verdad para atender las necesidades de un pueblo que está sufriendo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros sacerdotes que en estos días no pueden salir a trabajar apostólicamente como lo solemos hacer, pero que sí desde sus casas, desde sus parroquias están haciendo un servicio y sobre todo ayudando a tanta gente a fortalecerse en la esperanza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que no creen en Dios, hay tanta gente que a lo mejor no cree en Dios, por aquellos que se han alejado, por aquellos que han renegado de Dios, para que la luz de Jesucristo, resurrección y vida les abra sus ojos, los ojos de su fe, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, para que al igual que Lázaro experimenten la fuerza de la resurrección, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú, Señor, que eres la resurrección y la vida y que has dicho que si creemos no moriremos en ti, recibe nuestra oración y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos Dios Todopoderoso tú que nos has iniciado en la fe cristiana y purificanos por la acción de este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual hombre mortal como nosotros que lloró a su amigo Lázaro y Dios y Señor de la vida que lo levantó del sepulcro hoy extiende su compasión a todos los seres humanos y por medio de sus sacramentos los restaura a una vida nueva por él los mismos ángeles te aclaman con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces para cantar humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti oh sana oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios santo eres en verdad Padre y con razón te alaban tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomo pan dándote gracias te bendijo y lo paso a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de el porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomo el cáliz y dándote gracias de nuevo lo paso a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de el porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Mario al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén gracias a Jesucristo que con su muerte y su resurrección nos dio la salvación podemos experimentar la realidad de ser hijos de Dios Padre lo reconocemos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes y con todos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo del mundo danos la paz danos la paz danos la paz aquí está aquí está Jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna amén hacemos ahora la comunión espiritual invitamos a aquellos que nos siguen por la radio la televisión por las redes sociales a que en este momento dirijan su mirada a su propio corazón como si lo estuvieran viendo y digamos todos juntos señor Jesús yo creo firmemente que tú estás presente en tu palabra de vida y en el santísimo sacramento del altar nos alimentas con tu palabra y nos das también el alimento de la Eucaristía en este momento no podemos recibirte sacramentalmente pero así lo podemos hacer espiritualmente ven de nuevo a nuestros corazones tú que por el bautismo nos has identificado a tu resurrección con este alimento espiritual y el de la palabra de Dios que hemos compartido fortalece nuestra vida de resucitados nuestra vida nueva Señor creemos que tú eres la resurrección y la vida quédate con nosotros Amén Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo su sangre me sana y sacia mi alma Él está vivo está presente reverente mi Dios es real y yo le adoro reverente oremos te pedimos Dios todopoderoso que nos cuente siempre entre los miembros de Cristo cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado por Jesucristo nuestro Señor Amén de nuevo nuestro cariñoso saludo vivimos momentos difíciles momentos en que se necesita mucha paciencia pero hay que permanecer en casa y si alguno tiene que salir porque hay que hacer alguna compra o una diligencia urgente que lleve su tapabocas sus guantes y que al regresar pues también se lave porque podemos ser contagiados inconscientemente porque el virus tiene su su truco pues nosotros también tenemos nuestros trucos para vencerlo primero la fe la esperanza la caridad pero también el cumplimiento de las normas mañana seguiremos con nuestro curso bíblico a las 9 de la mañana y después a las 9 de la noche por Radio Natividad por las redes sociales no se olviden de que es un momento bueno para no para distraernos sino para profundizar en el amor de Dios leyendo su palabra de vida eterna en los relatos de la pasión y estén pendientes estén pendientes porque en estos días vamos a ir anunciando las diversas actividades previas y después de la semana santa y quiero decirles también algo porque quizás lo damos por presupuesto el Papa y los Obispos pues tenemos la potestad y ya el Papa lo ha indicado de que estamos durante esta emergencia durante este tiempo hasta nuevo aviso pues estamos exceptuados del precepto es decir si uno no puede ir a misa el domingo por esta razón por supuesto pues no es ninguna falta por eso es importante también que podamos participar sea en esta o en otras celebraciones a través de los medios porque no es lo ideal pero es un medio que en este momento Dios nos permite en épocas anteriores a la televisión y a la radio imagínense ustedes cuando había una situación difícil como la que vivimos pues mucha gente se privaba de la palabra se privaba de la celebración se privaba de tantas cosas bonitas que estamos haciendo vamos ahora a dirigir nuevamente la oración de confianza de fe al santo cristo de la grita pidiéndole con intensidad que siga librándonos que nos libre aquí en el táchira en venezuela en el mundo de esta pandemia del coronavirus con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu acudimos ante ti oh santo cristo de la grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues el refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del padre de salvarnos y hacernos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que el detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Santo Consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabemos que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación tu Madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor Amén y saludamos nuevamente a la Virgen María en este día en que hemos meditado sobre la Resurrección ella que fue testigo especial de la Resurrección nos conceda con su intercesión ser testigos también del Resucitado por eso decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompañe y les proteja siempre Amén sabiendo que somos testigos de la Resurrección podemos ir en paz Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Espíritu Santo de la Resurrección y Dios